Música Hola yo soy Samuel Kun y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes En esta ocasión les tengo un tutorial muy rápido y sencillo que espero no tomen más de 5 minutos a enseñarles Bien, ¿de qué se trata? Esta vez quiero enseñarles a personalizar su Facebook ¿Cómo lo vas a hacer? Te voy a enseñar a crear una foto de perfil y una foto de portada que coincidan para que parezcan la misma imagen A continuación les voy a enseñar algunos ejemplos para que se den una idea Y bueno, como les dije que no me iba a tardar mucho tiempo, lo único que necesitamos es nuestra computadora ¡A la carga! Inicialmente este tutorial lo iba a hacer en Photoshop Sin embargo quise que fuera más simple e intuitivo para todos los usuarios Es por eso que nos vamos a ayudar con un sitio web que encontré y a mi parecer es muy bueno Una vez entrando a este sitio vamos a dar clic en el botón verde que se encuentra en la parte superior derecha Enseguida ubicamos la opción Facebook Cover Maker Lite Viene siendo la primera opción Ahora, si se fijan en la parte de arriba hay tres pestañas La primera pestaña es para perfiles personales y la segunda pestaña es para páginas de Facebook Voy a enseñarles a personalizar tanto el perfil personal como la página de Facebook Empezaremos con la personalización de páginas de Facebook Entonces damos clic en la segunda pestaña A continuación damos clic en el botón Upload Background Subir fondo Que por cierto, ay discúlpenme si se me sale una burrada en inglés Una vez que seleccionamos la imagen de fondo podemos moverla libremente con el mouse hasta que nos guste la posición A continuación damos clic en el botón Upload Photo Subir foto Yo he seleccionado una imagen con fondo transparente Es una imagen con extensión .png Pero si ustedes gustan pueden optar por no subir ninguna foto Y simplemente utilizar la que se crea automáticamente Esta aplicación tiene otras herramientas como jugar con los colores, con el brillo, con el contraste, con la saturación Insertar formas geométricas, líneas, texto, etc. Es cuestión de que te animes a explorar esta aplicación Una vez que te haya gustado el diseño de tu página guardamos la foto de perfil con el botón azul izquierdo Y la foto de portada con el botón azul de la parte derecha Aquí ya tengo mis imágenes y a continuación voy a subirlas a mi página de Facebook La verdad es que es muy sencillo y como pueden ver la imagen de perfil coincide exactamente con la foto de portada Voy a hacer lo mismo con esta otra imagen Bien, rápidamente vamos a hacer lo mismo Pero esta vez vamos a utilizar la pestaña para crear imágenes para un perfil personal Subimos la foto de fondo y opcionalmente subimos la imagen con fondo transparente Para descargar las imágenes en este caso vamos a dar clic en el botón Next Step, siguiente paso Aquí te da la opción de iniciar sesión con tu cuenta de Facebook y actualizar automáticamente las imágenes Sin embargo por seguridad yo te recomiendo que las descargues directamente en el enlace que dice Instantly Download, descargar instantáneamente Finalmente voy a subir las imágenes a mi Facebook personal Espero que les haya gustado este pequeño y muy sencillo tutorial Recuerden denle manita arriba para saber que les gusta este tipo de videos y seguir haciéndolos Con esta foto de perfil y con esta imagen de portada serás la envidia de tus amigos Bueno no verdad Compártanlo con tus amigos, déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video Ya sean comentarios negativos o positivos Trato de leerlos todos y por supuesto de responderlos Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos Soy Samuel Kun y nos vemos en el próximo video tutorial Hasta la vista ¡Suscríbanse!